Un espinazo Todo tiene su lógica El anciano, por ejemplo, con los años, poco a poco se va encorvando, entre más viejo, más corvado Eso quiere decir que está acercándose al mundo de los ancestros La pronunciada curvatura de su columna anuncia clara y cabalmente su pronto arribo a la tierra, al inframundo A los dominios donde reina Calunga, el señor de los muertos Otro personaje principal en la danza de los diablos o tenangos es la minga Pese a que todos los danzantes son varones, uno de ellos, el que representa a la minga, se viste de mujer Sus atributos femeninos, su exuberancia, son grotescamente exaltados La minga, esposa del tenango, encarna sexualidad, lujuria, lascivia y hace las veces de un moscardón incómodo Un tábano que rompe el orden tanto de la cuadrilla danzante como del pueblo en general La minga es un personaje que significa vida Siempre carga entre brazos un muñeco que se supone es hijo de ella y el tenango Así, la minga personifica también la fertilidad Según los valores africanos es una buena mujer porque ya parió Sin embargo, al mismo tiempo, la minga también representa a la muerte Por eso resulta intempestiva, impredecible, inesperada, sorpresiva Su hijo, el muñeco, es Calunga, la deidad de los muertos Porque cuando la minga copuló y resultó fértil, al engendrar la vida murió su ser infantil Solo quien ya no es niño tiene apetito sexual y puede ejercer su sexualidad Y es que Calunga, como señor del inframundo, también rige las aguas subterráneas La humedad, la fertilidad de la tierra, la muerte y la vida de todos los seres En la danza de los diablos o tenangos, otro elemento que alude a la sexualidad y a la muerte Es la presencia de un instrumento musical muy peculiar El llamado bote o tigrera que acompaña la cuadrilla de danzantes Este membranófono de fricción sugiere, metafóricamente hablando Una semejanza con la cópula o el colto humano Existe una antigua leyenda en el pueblo nigeriano Efik Sobre cómo se creó el ekpe o membranófono de fricción Cuando la princesa Sikan fue por agua al río, sin querer, sacó en su cántaro a Tansi El pez sagrado que era la voz de Abasi, la deidad suprema Con este hecho, Sikan mató a Tansi Entonces, Abasi, el dios supremo, castigó a la princesa con la muerte Y la piel de Sikan se utilizó para cubrir el membranófono de fricción El llamado ekpe ¿Y dónde está la metáfora sobre la cópula humana? En el África Negra, la vasija comúnmente es sinónimo de útero El pez Tansi, adentro del cántaro, sugiere una penetración fálica La piel de Sikan, utilizada para cubrir el tambor, significa el himen El astil perforando la superficie del membranófono, es decir, el himen de Sikan Nos remite a la pérdida de la virginidad ¿Y quién puede producir vida? Sólo quien ya murió como infante Sólo la princesa Sikan Sólo la minga con su muñeco, hijo en brazos Un ciclo se cierra y abre camino a otro nuevo La infancia muere y ahí nace la madurez reproductiva Por su parte, el membranófono de fricción o bote suma otra cualidad particular También se le llama tigrera porque es un instrumento que emula el rugido del felino salvaje En África, los cazadores lo utilizaban como señuelo para imitar el reclamo de la hembra leopardo en celo Así, atraían al leopardo macho con el fin de cazarlo Entonces, el músico al ejecutar el membranófono, bote o tigrera De algún modo vincula el rugido del leopardo con la cópula humana Vincula la muerte del infante o niño con la muerte de veras, con la letalidad del leopardo Por eso, la minga también es vida y es muerte Es madre, fecundidad, exuberancia, lujuria, lascivia y también es muerte Sigilosa, intempestiva, inesperada, imprevista, sorpresiva Es el leopardo Todo esto conforma el simbolismo africano subsariano del ecpe, bote o tigrera En el África Negra, los instrumentos musicales significaban las voces de lo sobrenatural La voz de los dioses El hecho de ejecutarlos, sus timbres y ritmos, son formas de estar en comunión con lo sagrado Son una manera de obedecer los mandatos divinos, de hacer tangible lo dictado por las deidades Aquellos negros venidos durante el virreinato, trajeron instrumentos, notas musicales, modos de rasgueo y percusiones Que sumaban toda una cosmovisión El crear la música y los sonidos, hacía palpable la presencia de sus dioses El membranófono bote o tigrera y la charrasca, esa quijada sin carne cuyos molares vibran y suenan a punta de movimiento, golpes o frotación Son pues las voces de lo sagrado negro africano Cuando un bote o tigrera suena, se supone que el leopardo ruge En África, este felino simboliza a la muerte y también a la territorialidad El leopardo no tolera otro macho en sus dominios y por eso es la soberanía El leopardo encarna al poder, al poder terreno y al sobrenatural, al poder absoluto Ello lo convierte en un símbolo real Solamente reina un rey que, como el leopardo, puede matar Y para que solo haya un rey, quiere decir que otro similar murió o no existe nadie que se le oponga Es la soberanía total Cuando el bote o tigrera suena, en el fondo anuncia que el leopardo está reinando Que la muerte reina Es Calunga, el señor del inframundo, quien con su poder absoluto manda en estos tres días Así las cosas, la minga, el tenango y los diablos son también dueños de ese poder Y ellos mandan y gobiernan en los poblados sin que nadie pueda hacerles nada Es decir, ellos son los amos, ellos reinan durante esos tres días de danza como el leopardo y el rey en su territorio Como Calunga en el mundo de vivos y muertos La danza de los diablos en la costa chica, oaxaqueño-guerrerense Hace visible, sin decirlo, una cosmovisión que fraccionadamente abarca toda el África subsahariana Mucho de lo que la gente danza aquí podemos entenderlo mejor si nos remitimos al pensamiento milenario del África Bantú y Níger Congo La danza de los diablos hoy es parte de la cultura negra mexicana Que a lo largo de los siglos creó, recreó y sumó diversas formas de ver el mundo Esta danza es hoy también marca de identidad El lomo doblado por horas y durante tres días, más el duro zapateo levantando polvo, lo confirman Eso, eso solo los negros Como alguien una vez dijo por ahí Los negros zapateamos duro, para que se oiga nuestra fuerza ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video